Estamos ya de vuelta acá en Noticias a las 7 PM, momento ahora de enlazarnos para platicar con el director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, para hablar acerca de las pruebas para detectar COVID-19 que han llegado ya a Guatemala. Muy buenas noches, señor Zapata. Buenas noches, Mario, gusto saludarlos. Señor Zapata, ¿cuántas pruebas hay ya en Guatemala y que están listas ya para utilizarse? En este momento, de las pruebas que nosotros otorgamos esta tarde, son 6 mil 48 pruebas que estarán listas para utilizarse, tanto por parte del Laboratorio Nacional, como también un 10%, alrededor de 600 pruebas por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Cómo será la la distribución de estas? Porque había habido, digamos, durante el fin de semana, confusión en torno a qué cantidad iban a ir a hospitales privados, si no iban a ir a hospitales privados, quién las iba a administrar. ¿Nos puede usted aclarar específicamente cuál será la distribución de estas pruebas? Pues desconozco de dónde viene el comentario. Nosotros siempre hemos sido muy claros que la donación era para el gobierno de Guatemala y para las instituciones públicas. De hecho, la donación va a nombre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así lo dictamina el documento que se amparó para el desadonaje. Así es que, pues eso es lo único que nosotros como institución podemos decir, que nosotros las pruebas las donamos al gobierno de Guatemala y así fue hecho en la tarde. ¿Nos puede comentar estas pruebas a quién se adquieren, en dónde se compran y cómo funcionan? Porque hasta ahora, digamos, el Ministerio de Salud ha dicho que estas pruebas en el momento que se le practica a alguna persona hay que esperar entre cinco o seis horas para los resultados. ¿Nos puede explicar usted cómo funcionan estas pruebas? Es correcto, son seis horas. Estas son pruebas de una fábrica en Corea. La marca es SD Biosensor. El tipo es Standard MNCOV, que son pruebas PCR de detección rápida. Son kits que traen alrededor de 95 muestras cada uno, por eso el total de 6048 y en el momento en que se hace la prueba se necesita hacer un hisopado, por eso se necesitan máquinas y son además pruebas que tienen que mantener una cadena de frío, por eso tienen que estar entre menos 25 y menos 15 grados centígrados, lo cual hace que sea difícil transportarlas si no se tiene el suficiente cuidado del poder mantener la cadena de frío. De hecho, por eso hoy, al momento de donarlas al laboratorio nacional, tuvimos que utilizar una panel con capacidad de refrigeración para mantener esa cadena de frío. Estas pruebas, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una prueba rápida y no rápida? Obviamente entendemos que es el tiempo, pero si nos puede usted ahondar en la modalidad. Sí, las llamadas pruebas rápidas son test que no identifican el ARN del virus, no detectan anticuerpos producidos frente al virus y se utiliza muestra de sangre. La diferencia son unas capsulitas, quitan el hisopado porque utilizan la muestra de sangre. Estas además tienen la ventaja de que no necesitan mantener una cadena de frío, se pueden tener hasta 30 grados centígrados, entonces, independiendo del clima, pues se puede tener muy bien con clima ambiente. Además, las pruebas, los resultados están en 30 minutos. Ahora, por supuesto, el uso de las pruebas rápidas no se recomienda hasta que ya existe lo que ya tenemos ahorita en Paxun, que son esos casos comunitarios, donde se tiene que generar pruebas a muchas personas y no se tiene, digamos, el tiempo ni la metodología para poder implementar pruebas PCR. Entonces, en este momento, pues consideramos que en la medida en que los casos vayan aumentando, ahora que ya se tienen más pruebas PCR en el país, porque en este momento, pues se han reportado 70 casos, pero por supuesto se hacen entre 20 a 30 pruebas diarias. Ahora que ya se logre aumentar el número de pruebas, también va a aumentar el número de casos y cuando ya se tenga suficientes casos, creo que ya va a ser importante empezar a hablar entonces de implementar pruebas rápidas en el país. Solo, señor Zapata, cuando usted estaba hablando, se entrecortó un poco la señal de internet. Solo nos puede recapitular. Estas pruebas rápidas, entonces, son con muestra de sangre y también con hisopado. No, estas se utilizan solo la muestra de sangre. Las pruebas rápidas lo que hacen es que no identifican el ARN del virus, sino que detectan anticuerpos producidos frente al virus. Por eso se utiliza una muestra de sangre. Y lo que comentaba es que tienen la ventaja de que no se necesita una cadena de frío. Pueden estar hasta 30 grados centígrados, mientras las pruebas PCR, pues sí se necesita respetar una cadena de frío entre menos 25 a menos 15 grados. Fundesa ha dicho que se espera que ingresen al país próximamente o adquirir 10 mil pruebas más. ¿Estas serían rápidas o no rápidas? Estas 10 mil adicionales que de hecho se adquirieron el día de hoy estarían entrando al país en los próximos días. Estas son pruebas rápidas. Estas son un estándar COVID-19. También ese debido sensor de que son de la República de Corea. Hemos encontrado como muy positivo el hecho de que las pruebas de Corea, por supuesto, Corea fue uno de los países que logró reducir la curva epidemiológica haciendo pruebas masivas y por eso es que empezamos a poder comprar directamente desde fábricas coreanas hacia Guatemala. Para finalizar, señor Zapata, ¿se ha pensado en algún otro tipo de apoyo? Pues se habla de un déficit de respiradores en el país. ¿Pudiese Fundesa también gestionar ese tipo de apoyo u otros para poder pues apoyar en toda esta situación al sistema de salud pública? Sí, hemos empezado a tener ya algunas conversaciones sobre respiradores. Hay un modelo de Israel que ha funcionado en varios países y que estamos tratando de ver si ese se puede replicar en Guatemala. Por supuesto, pues hay ahorita demanda de muchos otros insumos. Estamos claros que el Ministerio de Salud también va a tener que aumentar las compras dentro del Ministerio de Salud para los hospitales, para poder tener insumos, para atender el COVID-19. Pero en este momento uno de los temas que hemos analizado es poder empezar a generar prototipos y hemos encontrado en Israel un prototipo que que puede funcionar en el país y que creemos que podríamos en todo caso apoyar con algunas con algunas unidades. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos Zapata de Fundesa por haber dado su tiempo Canal Antiguo, explicándonos sobre esta donación de pruebas rápidas para quitar COVID-19. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, ahí tienen ustedes entonces seis mil cuarenta pruebas ya están disponibles para poder detectar coronavirus COVID-19 en el país. Son pruebas rápidas, explicaba el director de Fundesa. Estas requieren pruebas de sangre. Se tiene el resultado en treinta minutos y esta prueba lo que detecta son anticuerpos de COVID-19 en el ser humano. Con esta información hacemos una pausa siete de la noche cuarenta y tres minutos. Ya venimos.